¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Zenitron y hoy vamos a reaccionar al Piper de los hongos. Sin más que deslar, ¡comencemos! Ya va, comodemos esto por aquí. Y vamos a reparar esto. Los hongos conforman todo un reino taxonómico de las especies de nuestro planeta. Vienen en toda clase de forma, tamaño, color, aroma e incluso sabor. En este iceberg te contaré toda clase de datos interesantes sobre el mundo de los hongos. Organismos únicos en nuestro planeta que incluso han sido relacionados a lo largo de la historia con el mundo de la hechicería y la magia. Si nada más que agregar, comencemos con el video. En el pasado, erróneamente se agrupa a los hongos con las plantas en el mismo reino natural, a causa de sus aparentes similitudes. Se descubrieron características en los hongos que rápidamente los haría ser tomados en cuenta como especies totalmente diferentes de las plantas y los animales. A diferencia de las plantas, los hongos se alimentan de materia orgánica para subsistir, y en comparación a los animales, estos están formados de paredes celulares parecidas a las plantas, aunque en lugar de celulosa, los hongos están hechos a base de quitina. Estas características fueron las que hicieron cambiar de parecer a los biólogos, quienes separaron a los hongos en el reino funghi. Setas. Las setas son organismos diferentes a los hongos, o una especie bastante parecida. Lo cierto es que las setas simplemente son un conjunto de hongos un poco más evolucionados que el resto de especies, haciendo que éstas tomen formas más complejas y posean tamaños mucho más grandes. Entre la gran variedad de setas existentes, podemos encontrar setas comestibles, setas venenosas para el consumo humano, e incluso setas que podrían causar alucinaciones por envenenamiento. El micelio es una estructura que forman los hongos al crecer, que podría ser tomada como una especie de raíz. El micelio puede crecer debajo del suelo, o incluso por encima de él. Esto lo vi en biología hace años. Tiene una apariencia parecida a la de la telaraña o un montón de hilos. Estas estructuras tienen varias funciones importantes que les permiten a los hongos de toda una región alimentarse, compartir nutrientes, reproducirse e incluso beneficiar a las plantas que se encuentran cerca del mismo. El micelio también ayuda a limpiar el suelo de químicos contaminantes como pesticidas, además de ayudar a la tierra a que se mantenga en su lugar, evitando la aparición de deslaves. Recientemente, el micelio también ha sido utilizado como una alternativa al poliéster y a los envases de plástico. Incluso se pueden crear materiales de construcción a base de micelio los hongos. Los hongos también están presentes en la cultura popular gracias a sus llamativos diseños y colores, que han servido de inspiración para los diseños de algunos personajes. Como ejemplo tenemos el caso de la franquicia de juegos de Super Mario Bros, la cual ha tomado gran parte de su estética prestada a los diseños de varios hongos que existen en la vida real. Utilizar hongos como su inspiración dio paso al rumor de que el hongo que hace crecer a Mario, está inspirado en la propiedad halógena de la manita muscaria, un hongo de color rojo con puntos blancos idéntica a la que podemos encontrar en los juegos del plástico. Según esta teoría, los efectos de distorsión de tamaño que puede producir este hongo en el cuerpo humano, son los mismos que inspiraron a su creador Shigeru Miyamoto para darle este peculiar uso dentro del juego. La realidad es que Miyamoto nunca ha llegado a mencionar esto públicamente, y de hecho ha comentado que utilizaron hongos debido a las propiedades mágicas que algunas culturas les han dado. La penicilina es uno de los descubrimientos médicos más importantes en la historia del hombre, y es que este antibiótico ha ayudado desde su aparición en 1928 a combatir infecciones bacterianas en el cuerpo humano. Este medicamento está elaborado con un hongo del cual se ha aprovechado por completo su capacidad para eliminar bacterias, y fue descubierto por el científico Alexander Fleming casi por casualidad cuando se encontraba estudiando un cultivo de moho en su laboratorio. Aquí el científico les da cuenta de la gran efectividad que tenía para matar bacterias infecciosas, por lo que durante los años siguientes dedicaría su trabajo a buscar una forma para aprovechar esa sustancia en la elaboración de un medicamento. En la actualidad, el hongo que se usa para la fabricación de este fármaco es el Penicillum Crisogenum, un hongo del género Penicillium que ha demostrado ofrecer la mejor efectividad para contrarrestar las bacterias dentro de nuestro cuerpo. El Fomes Fometarius es un hongo muy famoso a lo largo de la historia en Europa gracias a su gran utilidad. El Fomes Fometarius ha sido utilizado por el hombre como un recurso muy útil desde hace más de 5.000 años, y es que este hongo posee una gran capacidad para crear fuego gracias a su carne que era transformada en una pasta altamente flamable. También se tiene registro de prendas fabricadas con este hongo, así como su uso en la medicina antigua para tratar hemorragias. El Fomes Fometarius puede encontrarse en los bosques de Norteamérica, Europa y Asia, aunque por lo general este hongo es señal de una infección en la corteza de los árboles, por lo que termina pudriendo el tronco de su huésped. Los hongos simbióticos son una clasificación de hongos que viva asociado con otro organismo sin llegar a dañarlo, y aportando ciertos nutrientes a su compañero. Algunos ejemplos podrían ser los hongos que crecen en las raíces de los árboles, los cuales aportan agua a la planta a cambio de su materia orgánica. Los líquenes también son una relación simbiótica entre un hongo y un alga, la cual, gracias a la fotosíntesis, es capaz de alimentar al hongo y a sí misma utilizando la humedad extra que aporta su compañero. Algunos insectos también forman relaciones simbióticas con los hongos, como es el caso de las hormigas que los cultivan dentro de sus hormigueros para alimentar a las larvas. Generalmente, los hongos se reproducen de forma sexual mediante el uso de esporas que se mueven por el aire, para hacer crecer otros hongos en los alrededores. Este no es el único método de reproducción utilizado por estos organismos, ya que existe la posibilidad de que dos hongos diferentes intercambien material genético, generando una cigospora, que eventualmente se convertirá en un espécimen distinto a sus progenitores. Para que esta cigospora sea creada, las células machos de un hongo deben encontrarse con las células hembra de otro hongo en el micelio que los rodea. Este proceso puede ser comparado con la formación de un embrión, sin que los hongos lleguen realmente a parearse. Las células genas son un tema bastante sonado en los últimos años. Gracias a las propiedades espirituales y medicinales que se utilizan, podrían ser utilizadas en un futuro para tratar todo tipo de enfermedades. La realidad es que desde hace mucho tiempo, las culturas del mundo han utilizado hongos en todo tipo de rituales y tratamientos que se han ido perdiendo con el paso de los años. Una de estas setas es apodada la seta de la risa, un hongo de color amarillo comúnmente encontrado en las zonas de Europa y Sudamérica, la cual produce efectos alucinógenos en los que la consumen al punto de causar ataques de risa. Esta seta tiene un sabor muy amargo y en países como Uruguay, se consume como alimento después de ser hervido varias veces, con el fin de que sus químicos y activos sean neutralizados. Como vimos anteriormente, los hongos son capaces de alimentarse de materia orgánica a diferencia de las plantas, lo que los vuelve parte importante del ciclo de descomposición de nuestro planeta. Los hongos pueden alimentarse de plantas enfermas, animales en estado de descomposición y otros tipos de materia orgánica. Algo curioso es que recientemente se descubrió una especie de hongo llamado Pestalopitis microspora, la cual se alimenta principalmente de vegetales que se encuentran plantados en el suelo. Sin embargo, este ejemplar ha demostrado la capacidad para descomponer poco a poco el plástico incluso en ambientes con una baja cantidad de oxígeno, como podría ser un vertedero de basura. Así que quizás en un futuro, los hongos sean aprovechados para deshacernos de algunos desechos. La manita muscaria es un hongo muy bonito y quizás la especie más característica de todo este reino. La manita muscaria suele crecer en las zonas buscosas de todo el mundo, desarrollando este sombrero tan característico de color rojo. Con algunas protuberancias blancas. La manita muscaria es muy famosa por sus efectos alucinógenos a causa de la intoxicación que ha sido utilizado por algunas culturas como una forma de elevar el espíritu. Efectos que son producidos por la alta concentración de metales pesados que este hongo suele almacenar dentro de su carne. Por otro lado, la manita muscaria también puede ser usada como insecticida natural, ya que es capaz de paralizar a aquellos insectos que entren en contacto con ella. El teononactal, o también llamado comúnmente como carne de dios, es una especie de hongo silocivo originaria de México, con color marrón, delgado y pequeño. Científicamente, este hongo es llamado Panaeolus campalonatus, aunque también hay gente que se refiere a él como el silocivo mexicano. Los aztecas hacían uso de este hongo en todo tipo de rituales, ya que sus efectos alucinógenos los hacían sentirse más cercanos a los dioses. Algunos frayes españoles describieron los efectos que causaban en los nativos aztecas, como algo terrorífico y que a la vez los hacía reír descontroladamente después de consumirlos. El silocivo mexicano suele crecer en gran parte del país dentro de prados húmedos, o incluso campos de maíz, llegando incluso a países vecinos como Guatemala. Interesante. Lactarius porigalus. El lactarius pirogalus es una seta de color grisáceo pálido que puede ser encontrado en casi todo el mundo. Ah, este lo he visto en el patio, que el perro se le ha comido esta vaina, no sé por qué. Este hongo puede parecer inofensivo a simple vista ya que no representa ningún color llamativo. Sin embargo, los hongos no suelen seguir este mismo patrón como algunos animales, por lo que se recomienda simplemente no consumir ningún hongo silvestre que puedas encontrar. Esta especie, por ejemplo, tiene la capacidad de segregar una sustancia muy viscosa parecida a látex, que al entrar en contacto con la piel producirá un ardor considerable, además de tener un sabor horriblemente picante. El silocibe merdaria es un hongo pequeño de alrededor de 3 centímetros con colores marrones en gran parte de su carne. Este hongo suele crecer sobre los desechos del ganado que salen a pastar en zonas montañosas con un clima frío. Esta especie es una de las más conocidas por los consumidores de setas recreativas, incluso a pesar de tener que ser recogido directamente del excremento de vaca. Existen varios mitos sobre la forma en la que los hongos pueden ser identificados, aunque lo cierto es que no existe ninguna técnica o regla con la que podamos determinar la especie de un hongo a simple vista. Por ejemplo, se dice que para identificar un hongo no venenoso, debemos buscar alguno que hayamos visto ser comido por algún animal, aunque lo cierto es que el hecho de ver un ciervo comer una seta, no nos garantiza que a nosotros no nos pueda dañar, ya que algunos animales pueden comer algunos hongos que para nosotros resultan altamente peligrosos. De todas formas, lo más sensato es simplemente no comer cosas que encuentras en el suelo. La manita cesárea es una seta muy cotizada tanto en el mundo de la gastronomía como para quienes la consumen por sus efectos psicoactivos. La fama de este hongo data desde los tiempos del emperador romano César, quien amaba comer estas setas por su delicioso sabor. Algunos historiadores teorizan que de hecho, el emperador fue envenenado mientras comía un platillo elaborado con estos hongos, el cual había sido previamente intoxicado por su esposa Agrippina. Los hongos cuentan con químicos y composiciones únicas en la naturaleza que los hace manifestar aromas o sabores muy poco comunes para algo que crece naturalmente del suelo. Existen hongos como el Aetipurus sulfureus, que presentan un inusual sabor a pollo cuando son cocinados. Por otro lado, existen algunos hongos del género Innocibe, que al ser cortados dejan escapar un fuerte olor parecido al del esperma humano, que al ser cortados... El tricoloma encuestre, o también conocida como la seta de los caballeros, es una seta amarillenta de tamaño considerable, que crece regularmente en Europa y algunas zonas de Asia. Esta especie era considerada como un ingrediente muy cotizado, gracias a su gran sabor, haciendo que la seta de los caballeros fuera utilizada en todo tipo de platillos en los restaurantes más sofisticados de países como Francia o Alemania, o al menos hasta hace algunos años. Estudios recientes demostraron que el consumo frecuente del tricoloma ecuestre produce una enfermedad llamada rhabdomiolosis, la cual degrada los tejidos musculares contaminando la sangre de quien la padece con la materia de los mismos músculos. Como al esperarse, la venta de platillos con tricoloma ecuestre fue prohibida en varios países de Europa, aunque existen recolectores de hongos que siguen consumiendo esta seta de vez en cuando solo por el sabor de su carne. Un círculo mágico o corro de brujas son formaciones circulares naturales de miselio que aparecen en las praderas y bosques de todo el mundo. Estos círculos suelen resaltar por cómo cambia la coloración del césped que hay alrededor de ellos. Esto se debe a la constante lucha que hay entre el miselio y las raíces de las plantas, tratando de absorber la humedad del suelo. Estos círculos tienen bastante peso en la mitología europea, donde se dice podrían ser puertas o portales al reino de las hadas. En Norteamérica se decía que señalaban el lugar por donde había pasado una bruja, atribuyéndoles ciertas propiedades mágicas a los hongos que crecían en estos lugares. Gringos tenían que ser. Cuando pensamos en organismos vivos de gran tamaño, vienen a nuestras mentes toda clase de criaturas inmensas que en su mayoría provienen de alguna historia o cuento ficticio. Sin embargo, en nuestro planeta existe un ser vivo que abarca con su totalidad el tamaño de al menos 965 hectáreas, o lo que sería lo mismo, 1350 canchas de fútbol. Este ser es conocido como el hongo de la miel, y se encuentra dentro del Bosque Nacional Malheur en Oregón, Estados Unidos. Este hongo tiene aproximadamente 2.400 años de vida, pero no había recibido la atención que merecía debido a que gran parte de su estructura se encuentra debajo del suelo, aunque también cuenta con sombreros que brotan de él, parecidos a unos ricos hot cakes de McDonald's. El hongo de la miel, o amarilla ostayae, ha formado una relación simbiótica con los árboles que crecen dentro del bosque. Esta por su parte se alimenta de los robles muertos que terminan su ciclo de vida, y mantienen los nutrientes moviéndose para que los demás árboles continúen sobreviviendo. Este equilibrio se ha logrado con el paso de muchos años, que de alguna forma han hecho que este hongo continúe creciendo y expandiendo su micelio. El Corpinus comatus es un hongo blanco con coloración grisácea, con pequeñas escamas que le dan la apariencia de un peluche. Su nombre proviene del griego Corpinus, que literalmente significa vivir del estiércol, y es justamente donde suele crecer este hongo gracias a las grandes cantidades de nitrógeno que almacenan las heces de animal. Esta zeta era empleada por los monjes de Europa, quienes la procesaban para conseguir una especie de sopa negruzca, empleada como tinta para escribir dentro de los monasterios. Muchos años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi utilizaría esta técnica para detectar mensajes de espías que querían hacer llegar información falsificada a los cuarteles animales. La tinta creada con el Corpinus comatus era fácil de diferenciar bajo un microscopio, por lo que si el documento mostraba señales de esta sustancia, el mensaje provenía muy seguramente de una fuente oficial. El Cordyceps Militaris es un hongo parasitario que se da la atención de los investigadores gracias a su aterradora forma de reproducirse. Algunos hongos suelen reproducirse de forma sexual, liberando esporas por el aire que con suerte aterrizarán en un lugar con las condiciones adecuadas para brotar. El Cordyceps Militaris, por su parte, libera esporas en el aire con la esperanza de que aterrice sobre un insecto como las hormigas, para parasitarlo y controlar su cuerpo desde sus sistema nervioso. Una vez que el hongo se ha apoderado de las extremidades de su huésped, lo guía hasta un lugar con las condiciones adecuadas para comenzar una nueva colonia, que infectará a otros insectos y repetirán el ciclo. En algunas ocasiones, colonias enteras de hormigas se ven infectadas por este hongo, que termina con la vida de todas las que están dentro del hormiguero. Afortunadamente, este hongo no representa un peligro para los humanos, y de hecho se está estudiando ya que aparentemente podría ser la clave para encontrar un compuesto capaz de luchar contra las células cancerígenas. La catástrofe nuclear de Chernobyl fue uno de los incidentes nucleares más grandes de la historia que tuvo lugar en una ciudad de la Unión Soviética llamada Pripyat el 26 de abril de 1986. Aquella mañana, una falla en el reactor número 4 desataría una explosión nuclear con la potencia de 500 bombas de Hiroshima. La onda expansiva dejaría un perímetro de 162.000 kilómetros cuadrados, llenos de material radioactivo en donde no se ha podido repoblar a causa de los altos niveles de radiación en el ambiente, que permanecen en cantidades mortales para el ser humano hasta el día de hoy. Sin embargo, la naturaleza ha demostrado ser capaz de continuar habitando aquella zona, como es el caso del Cladosporium sapphireus, un hongo con la propiedad de absorber y convertir la radiación en energía para continuar sus procesos vitales. Este hongo se ha encontrado en las piscinas de enfriamiento de la antigua planta nuclear, lugar donde la radiación se encuentra concentrada incluso con el paso de los años. El Cladosporium actualmente está siendo estudiado para aprovechar sus propiedades aislantes, que han sido puestas a prueba con el fin de crear trajes espaciales más livianos y con la misma capacidad de mantener a salvo a los astronautas de la radiación espacial. La cacería de brujas de Salem fue un evento histórico de Estados Unidos que ocurrió en una pequeña comunidad puritana. Esto seguramente fue que todo el mundo estaba loco creyendo que eran brujas y era seguramente que en el centeno había un puto hongo que cuando lo cocinas crea el SDL. La gente comienza a venir al pan y se volvía la puta locura. En Salem, Massachusetts, en el año 1692, todo comenzó cuando un grupo de niñas de entre 9 y 10 años, originarias de este poblado, afirmaron estar siendo atormentadas por un grupo de brujas que las hacían sentir piquetes en el cuerpo y retorcerse dentro de sus camas por la noche. Al ser una comunidad altamente religiosa y conservadora, las declaraciones de las niñas fueron tomadas como reales y sin siquiera ser cuestionadas, dieron paso a una cacería de brujas que enjuiciaría al menos 200 mujeres inocentes y ejecutaría otras 20 que fueron acusadas de practicar brujería. Recientemente se ha teorizado que todo este suceso fue producido a causa de un hongo dentro del pan que era consumido por los pobladores de Salem. Y es que existen hongos capaces de crecer en este alimento, con químicos tóxicos para el cuerpo humano que al ser consumidos, pueden producir alucinaciones y ardor en la piel. Síntomas que se cree eran los que las niñas de Salem confundieron con el ataque de una bruja. Espero que el video haya sido de tu agrado y si es así, compártelo con alguien que tenga hongos. Bueno, este iceberg de los hongos estuvo ufff, 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 brutal señor, brutal. Bueno, muchas gracias por el video, sin más que decir, nos vemos. Chau.